Bueno, otro aspecto de la configuración del router es la WPS. La WPS es un mecanismo creado para facilitar la conexión de dispositivo a nuestra Wi-Fi. Es una forma de simplificar el acceso de modo que no tenga que meter una contraseña demasiado complicada. El problema es que al no ser la contraseña demasiado complicada, al ser un PIN de 8 dígitos, para alguien que quiere romper la red, es mucho más fácil. 8 dígitos se rompe en un rato, mientras que una contraseña de 30 dígitos con letra, tarda uno mucho más en romperla. De modo que aquí lo que recomiendan es no activarlo. De todas maneras, si está activada es muy fácil de poner. Una vez que la tenemos aquí, WPS, en principio está activada y tienes tu PIN. Tu PIN viene también debajo del router y tiene un botoncito, puedes obtener un nuevo PIN, es decir, cambiar el PIN que hay por defecto o restaurar el que tiene por defecto. Y luego, para añadir un dispositivo, nada más fácil, hago clic en el dispositivo que sea, el móvil o el ordenador, para conectarme por PIN. Añado, le doy al botón, le doy a añadir dispositivo o le doy al botón que tiene atrás del router que pone WPS. En tal caso, lo que hago es intercambiar los PIN, el PIN del dispositivo con el PIN del router y desde aquí puedo mandar un PIN a otro dispositivo, por ejemplo, un móvil y conectarme. Desde aquí, o conectar el dispositivo desde aquí, añadiendo o dándole al botón WPS del router. Con lo cual, en un momento estoy conectado. ¿Qué pasa? Que es poco seguro y, como digo yo en los apuntes, lo mejor es deshabilitarlo. ¿Vale? Si se deshabilita, no se puede conectar nadie por PIN, pero es mucho más seguro. ¿Ok? Como veis aquí, las instrucciones vienen en inglés. Y podéis mirar un poquito. ¿Ok? Wifi Protected Setup. Setup o configuración protegida de Wifi. Y aquí tenía el botón WPS que tienen algunos. Este lo tiene, pero ya os digo que no es... yo lo desconfiguraría. ¿Ok? Pues ya está. Así de fácil es lo de WPS.